Música Quiero dar las gracias especialmente esta noche que estamos celebrando el primer año de la galería. Obviamente primero a Dios, al Señor, por la maravilla de poder contar con este espacio tan lindo. También a mi esposo incondicional por toda su ayuda que me ha brindado y a todos mis amigos, artistas, colaboradores, a Coconut Grove en especial que ha tenido un apoyo increíble. Música Cristina Chajón, Estudio Gallery. Felicidades. Muchos éxitos. Es todo basado en emociones y siempre trabajo con el sentimiento que me obtengo de alguien y trabajo con eso para ponerlo en el canvás. Es basado en emociones y luego se convierte en pintura. Cristina Chajón, Estudio Gallery. Bon Anniversario. Es mi primera vez aquí en los Estados Unidos como artistas y estoy muy emocionada de estar aquí. Estudio Gallery tonight. I've heard a lot of good comments about my pieces, so it's a very special evening for me. Cristina Chajón, Estudio Gallery. Happy Anniversary. I hope the best for you tonight and for many years to come. I love you, sis. The theme is about kissing and love and happiness and it's always like that with me. I always think about passion and love and joy and that's what I'm all about. Cristina Chajón, Estudio Gallery. Happy Anniversary. Cristina Chajón, Estudio Gallery. Muchas felicidades por este aniversario y que sean muchos más. Cristina Chajón, Estudio Gallery. Gracias.